Hay un montón de ayudas, si usted ya tiene una casa y quiere comprar otra casa, necesita dar un 10 o 15%, si usted es primera casa necesita dar un 5 o 6% del valor de la casa y a veces nosotros también le podemos ayudar a ayudas de gasto de cierre, nosotros le podemos dar 5 o 6 mil dólares de gasto de cierre. Por eso llámenos, Sergio Jaramillo le ayuda a comprar la casa de sus sueños, la casa de su familia, yo siempre he dicho tener casa no es riqueza, pero no tenerla si es mucha pero mucha pobreza, llámenos, nosotros le hemos conseguido casa a más de 300, 400 personas y usted por qué no la puede, pregúntese usted por qué no la puede, por eso digo yo, si usted es ciudadano residente, si usted ha declarado 2 años de taxes, usted puede comprar una casa y si usted está vivo y quiere comprar una casa, usted puede comprar una casa. llámenos, Sergio Jaramillo 2396, lo que necesitamos es personas que quieran conseguir su crédito y trabajar y hacer el crédito para poder comprar la casa de su sueño, la casa de su familia, eso es lo que se necesita hacer muy fácil. Casa construida en el 2006, esta casa tiene tres cuartos, tiene dos baños, tiene garaje doble, tiene piscina, piscina bien bonita, está en un cuarto de acre, esta casa está pidiendo 190 mil dólares, esta es la pieza principal, la puede amoblar o sin amoblar, este es el baño auxiliar, este es el baño principal, este es el baño principal, este es el garaje, tiene puerta de salida para un lado, tiene puerta eléctrica, el control remoto, aire acondicionado central, planta de tratamiento del agua, tiene también un billar y este es el anay, 190 mil dólares, tiene su planta de tratamiento del agua, el aire acondicionado central, esta es la parte de atrás, también tiene una bodeguita, o sea tiene un cuarto de acre, o sea 10 mil pies cuadrados, la cocina con todos los electrodomésticos, la ove secadora, cualquier duda, llamar a Sergio Jaramillo, muchas gracias. Casa con piscina, tres cuartos, dos baños, dos garajes, se puede dar amoblada, 1700 pies cuadrados y casi 2500 en área total, se da con todos los electrodomésticos, con todo lo que usted necesita, una casa muy bonita, muy espectacular, llámenos a Sergio Jaramillo, 239, 645, 60, 17, aquí tiene el anay, tiene un lago, tiene piscina, tiene un cuarto de acre, se puede financiar con el dueño, se puede financiar con un prestamista privado, lo que usted necesita. La casa de su sueño, la casa de su familia, este es el mejor momento para comprar casa propia financiada, antes de que Tron acabe con todo, compre su casa allá, que nos quite todos los beneficios que nos dejó Obama, usted puede comprar esta casa solamente con 10 mil dólares, con un préstamo de FHA, muchas gracias. Esta casa, 212 mil dólares, esta casa está completamente cerrada, un cuarto de acre, tres cuartos, dos baños, del 2005, garaje eléctrico, planta de tratamiento del agua, está completamente cerrada, tiene su piscina climatizada, tiene su planta de tratamiento de agua propia, tiene aire acondicionado central, tiene un cierre completo, puede tener perros, puede tener lo que usted necesita, tiene fuera de tres cuartos, dos baños, tiene otro cuarto adicional, que es como un den, que se llama un den, la cocina se puede dar amoblada o sin amoblar, ya menos, Sergio Jaramillo, muy bonita, muy elegante, la damos financiada, con préstamo privado, también la damos con con un FHA, estas casas son muy nuevas, del 2007, los baños, las dos piezas auxiliares, el baño auxiliar, el baño principal, lavadora y secadora, ya menos, muchas gracias. Estamos en Ken Coral, vamos a pasar a Fort Mayer, este es el puente que une Ken Coral con Fort Mayer, pasamos el río Carlos Ajache, este río nace en el lago Kichobi, y desemboca en el Golfo de México, aquí vemos el río, es un río grande, extenso, parece un mar, pero realmente son ríos, todo es aguas al aire, no aguas no, así, pero al fondo está el mar, el Golfo de México, desemboca en el Golfo de México, por eso aquí hay, aquí Ken Coral se puede practicar, pues, con botes, porque hay muchos canales, Ken Coral tiene más de 300 millas de canales navegables, y hace un día espléndido, mire, en este momento en Nueva York está a 134 grados, aquí está a 180 grados, pleno sol, y amplías oleadas. Cualquier cosa llame a Sergio Jaraquillo, 239-645-60-17, la casa de su pueblo, la casa de su familia. Estamos para atenderle, para servirle, para colaborarle en todo lo que usted desea sentar. Si usted ve videos viejos, acuérde que los videos tienen una fecha, nosotros llevamos más de 10 años haciendo videos, entonces los precios de las casas, hoy es mejor que voy a poner precios de las caras, porque yo pongo un precio de la casa, y ese precio queda a 50 millones de años ahí, entonces me llaman a los 50 millones de años, diciendo, oye, esa casa que usted puso de 50 mil, de 40 mil, de 30 mil, por eso, siempre abajito en el video está la fecha, siempre busque la fecha del video, para ver cuánto valen las casas. Entonces ya no volví a poner precios de las casas, porque pongo un precio, a los 100 años me llaman a decirme, ¿qué es el precio? ¿Por qué es el precio? Porque yo estaba buscando una casa de dólares, yo decía que una casa valía un dólar, ¿por qué no? Todo lo que usted pone en internet, es que hay internet durante 50 millones de años, nada internet se borra, porque yo hago un video, yo lo borro, pero 50 mil personas, o que en el video yo lo ponen en otras partes, o sea, si yo lo borro, tendría que llamar a 50 mil o a 100 mil personas, que borraron el video, mira, eso es imposible, o sea, no es como un periódico que al otro día se borre, aparece una noticia nueva, Te ponen YouTube, 50 millones de años, se va a caer en YouTube, pero de todas maneras, ustedes aquí ven las casas, ven el tipo de casas, ven la ciudad, ven el clima, por eso hay que hacer palaflorida, todo el año va a tener sol, aquí todo el año se va a tener sol, entonces en este momento, en Nueva York están congelados, casi bajo cero, nosotros estamos aquí, un calor impresionante, llame a Sergio Jaramillo, muchas gracias. Esta casa es tres cuartos, dos baños, dos garajes, mil cuatrocientos pies cuadrados bajo aire, o casi dos mil pies cuadrados en área total, tiene una hermosa piscina, tiene un cuarto de acre, esta casa fue hecha en el 2004, esta casa se puede conseguir financiada por el dueño, dando un 30%, está pidiendo 190 mil dólares, tiene piso de cerámica, se puede dar con muebles o sin muebles, esta es la cocina, con todos los otros domésticos, tiene lavado y secadora, esta es la pieza principal, con el baño principal, este es el baño auxiliar, esta es la otra pieza, la otra pieza que tiene, tiene carpeta, este es el baño auxiliar, la tercera pieza, y esta es la parte de atrás de la casa, con piscina, cuarto de acre, diez mil pies cuadrados, 190 mil casos, nueva, con un FHA, queda pagando ochocientos novecientos, más tasas y más seguros, queda pagando mil cien, con un préstamo del FHA, puede comprarse otro lote adicional, para agregarle medio acre más a la casa, llamar a Sergio Jaramillo, muchas gracias, está en una zona muy bonita, cerca de los centros comerciales, cerca de los restaurantes, cerca del aeropuerto, cerca de Fort Mayer, cerca de la I-75, a dos horas de Miami, a dos horas de Tampa, muchas gracias, esta casa es tres cuartos, dos baños, dos garajes, construida en el 2007, mil quinientos cincuenta pies cuadrados, en un cuarto de acre, muy bonita, la vendemos amoblado, sin amoblar, tiene piso de cerámica, de baldosa, tiene piso de madera, está muy espectacular la casa, tiene techo alto, en casas muy nuevas, en un cuarto de acre, se puede conseguir financiar con el FHA, que esta casa se puede comprar con ocho mil, nueve mil dólares, quedan cuotas de novecientos mil, más tasas y más seguros, pero a mil cien, mil doscientos, esta casa se puede arrendar en mil quinientos dólares, tiene electrodomésticos, está en el estilo, muy espectacular, se puede dar así como está, amoblada, con todo incluido, no se saca nada, llave en mano, solamente la ropa, se saca la ropa, cualquier duda, son tres cuartos, dos baños, tiene lavado y secador, la última generación, tiene la piscina, tiene un cuarto de acre, usted le puede agregar, medio acre más, si usted quiere, tiene planta de tratamiento del agua, tiene su propia agua, llame a Sergio Jaramillo, 239-645-6017, muchas gracias.